Lo único que quiero Es cuando Dios me venía Encuentres algo verdadero Mi corazón sincero Lo único que quiero Es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Yo quiero amarte de verdad En mi día de caminar Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad No dejes que mi vida Se desperticen cosas Que la pena no valdrá Afanes ya no más Solo que cada día Aplique tu palabra En mi forma de pensar En mi forma de pensar Mi día de caminar Y cuando tú regreses Me encuentres Me encuentres haciendo tu voluntad La entrega Que la pasión de ti Yo quiero Comíteme Y cada día Y cada día esforzame Me encuentres haciendo tu voluntad Me encuentres haciendo tu voluntad Y cada día Me encuentres haciendo tu voluntad